Radio, Radio Forex Hispana Presenta en vivo y en directo El punto de encuentro, el punto donde tu te sumas Esto es Punto 9 con Sergio Rocha Comenzamos 9 de la mañana con 32 minutos Gracias por estarnos acompañando el día de hoy en este espacio en vivo Aquí a través de Radio Forex Hispana Yo soy Sergio Rocha y le doy la bienvenida para este programa del día de hoy Miércoles de 18 de noviembre Hoy comenzamos con una noticia que pues llamaba la atención otra vez Y cimbraba el tema de los ataques terroristas ahí de Francia el viernes pasado Una mujer se inmoló al comienzo de las operaciones policiales Que se estaban llevando a cabo desde la madrugada de este miércoles En un apartamento del barrio de Saint-Denis al norte de París Y en la que se busca a sospechosos relacionados con la masacre del viernes En la ciudad informó la fiscalía de París La mujer se suicidó luego de haber disparado un arma automática tipo AK-47 Y otro hombre resultó muerto en la operación Según indicaron las fuentes policiacas Además tres policías dicen resultado heridos en esta operación En el transcurso de la misma la fiscalía parisina dijo Que se arrestó a tres hombres que estaban en el apartamento Así como un hombre y una mujer en un piso cercano Los investigadores no dieron más señales sobre las identidades de los cinco detenidos Las autoridades en Francia sospechan que Abdelhamid Aboud Un belga militante del Estado Islámico Que sería el autor intelectual de los atentados de este viernes Pudiera estar en este barrio de Saint-Denis Según declaraba una portavoz de la fiscalía De confirmarse estas sospechas La presencia de Aboud en Saint-Denis Cerca del estadio de fútbol Frente al cual hicieron estallar sus chalecos explosivos Tres terroristas suicidas este viernes Aumentaría la preocupación sobre la seguridad en Europa Y suscitaría preguntas sobre cómo pudo un miembro del Estado Islámico Que aparece en las listas de objetivos militares de Occidente Volver a entrar a través de las fronteras Para sembrar el terror en el centro del continente europeo No se tiene todavía claro si Aboud ha sido detenido O llegó a ser finiquitado digamos en las operaciones de este miércoles Este personaje es uno de los principales sospechosos De haber organizado los atentados que se cobraron la vida De por lo menos 129 personas en Francia Las autoridades francesas y belgas también buscan a Salah Abdeslam Que habría tomado parte en estos atentados Y a última hora del martes la policía señalaba Que pensaba que había otro hombre en el coche con Abdeslam Y su hermano durante los ataques Esto indicaría que el grupo de terroristas Ascendía al menos a nueve personas Incluyendo los siete que se inmolaron el viernes Sin embargo la fiscalía de París advirtió este martes Que el grupo podría haber sido todavía inclusive más grande Y esta era la primera noticia Con la que estábamos arrancando la sesión europea Esta noticia que transcurrió desde las cuatro de la mañana Ahora local allá en Francia Y que provocó el cierre de este barrio Hasta poco antes de la apertura de las bolsas en Europa Eso provocó que por ejemplo lo que se calificaba De una sólida sesión en Japón Pues terminara con una magra ganancia De apenas el .09% Y durante las primeras horas de la sesión europea Se tuviera un tono negativo De hecho en Francia todavía este no se recupera Y hay una caída o un movimiento hacia la baja De .57% en este momento Para el CAC 40 de Francia Que cotiza en las 4908 unidades Ahora poniendo en contexto este nivel del CAC 40 de Francia Bueno pues tampoco está tan grave Porque hay que recordar que el día de ayer Fueron ganancias superiores al 2% En general en esta mañana Hay entonces un movimiento entre pérdidas ligeras Y prácticamente planos El Eurostock 50 está perdiendo el .42% Está en las 3.435 unidades El Fitch 100 de Inglaterra está aumentando .05% El DAX Industrial de Alemania aumenta el .01% El CAC 40 de Francia baja en este momento ya un .61% Y el IBEX 35 también está perdiendo el .61% Así que mayormente planos del Fitch 100 de Inglaterra En las 6.272 unidades Y el DAX Industrial de Alemania En las 10.970 unidades Mientras que a la baja el CAC 40 de Francia en las 4.905 unidades Y el IBEX 35 que justo en este instante está en las 10.300 unidades En Estados Unidos El arranque de la jornada es positivo Con algo de fuerza Estamos en las 17.572 unidades El Dow Jones Industrial en esta mañana Ganando el .48% Y el Standard & Poor's 500 está ganando el .53% Cuando cotizan las 2.061 unidades El Nasdaq está ganando el .46% Y cotizan las 5.009 unidades en este momento Así las cosas en esta mañana Donde aparte hubo otros fundamentales Que estuvieron acompañándonos Muy pocos por cierto Pero en la sesión americana se dio a conocer Que la construcción de viviendas nuevas en Estados Unidos Se había reducido en octubre Luego de la elevada demanda de construcción De departamentos y pisos en este verano En el décimo mes del año Las viviendas iniciadas bajaron 11% En el comparativo mensual A un total desestacionalizado De 1.06 millones Según los datos publicados este miércoles Por el Departamento de Comercio Los inicios de viviendas unifamiliares Que componen cerca de dos terceras partes del mercado Se redujeron un 2.4% Y por el otro lado La construcción de viviendas multifamiliares Como bloques de apartamentos y pisos Bajó un 25.1% Las nuevas solicitudes de permisos de construcción Lo que se toma como un proxy De lo que vendrá por delante En el tema de la construcción de viviendas Aumentó un 4.1% Un total anual desestacionalizado De 1.15 millones Los permisos para viviendas unifamiliares Aumentaron a su nivel más alto Desde diciembre del 2007 Los economistas estaban esperando Que las viviendas iniciadas en octubre Ascendieran a 1.16 millones Y los permisos de construcción A 1.14 millones Las cifras de construcción de vivienda Pues resultan ser volátiles Y suelen tener buenas revisiones Este miércoles se revisaron por ejemplo Los datos de septiembre Un incremento De un 6.7% Dos décimas más Que en el dato que nos habían dado previamente De forma preliminar Y continuando con más de los fundamentales Pues pocos pero interesantes Que hubieron en esta jornada En la sesión asiática Se dio a conocer que varios barómetros Del mercado inmobiliario de China Y su sistema que les es indispensable De banca en la sombra para subsistir Han mostrado más debilidad en octubre Mientras el motor del crecimiento económico De este país sigue Débil Los activos bajo gestión En empresas de fideicomiso chinas Se redujeron en términos trimestrales Por primera vez en 5 años Debido al enfriamiento de la economía Y luego del desplome bursátil De este verano Según los datos publicados este miércoles Las compañías de fideicomiso Que prestan el dinero De sus inversionistas a otras firmas Son una parte importante De la banca en la sombra de China Que es una fuente de financiamiento Indispensable para las empresas Que ocupan dinero Y no pueden acceder Al sistema bancario estatal Los activos totales Bajo gestión de fideicomisos Ascendieron a 15.62 billones de yuan Algo así como 2 casi medio millones De billones de dólares Al cierre de septiembre Esto es un 1.58 por debajo Del nivel del segundo trimestre Según los datos de la asociación china De fideicomisarios estatales Se trata del primer descenso trimestral Desde el primer trimestre de 2010 Aunque los activos bajo administración Siguieron un 20.6% al alza En términos interanuales Y continuando con más Bueno pues el precio promedio De la vivienda nueva En las 70 principales ciudades de China Aumentó en octubre Por sexto mes consecutivo En términos de compartido mensual Según los datos publicados este miércoles Sin embargo es el menor crecimiento Que se registra en este tema Desde mayo El precio de la vivienda Aumentó un 0.07% en octubre Respecto a septiembre Luego de haber crecido Un 0.02% en septiembre Y un 0.17% en agosto Dicen los cálculos del Wall Street Journal En base a los datos Que publica la Oficina Nacional De Estadísticas en términos interanuales La caída de los precios de la vivienda Siguió reduciéndose en octubre Hasta el 1.1% Desde el 2% de caída Que registró en septiembre El crecimiento de la economía de China Se desaceleró Si usted recuerda Una tasa del 6.9% En el tercer trimestre Lo que es la tasa más baja Desde el 2009 A pesar de las medidas de impulso Que ha implementado el gobierno Para tratar de apuntalar La segunda mayor economía del mundo 9 de la mañana con 42 minutos Vámonos a un corte comercial Y de regreso Grecia introduce un nuevo impuesto al vino Para evitar el IVA En la educación privada Además Le voy a estar platicando Sobre todo los detalles Digamos Las novedades Dentro del tema Francia Y los atentados terroristas Incluyendo Pues Ahí un echarse un poquito para atrás De lo que decía Jean-Claude Juncker Que no se iban a modificar Las digamos Condiciones de tránsito Al interior del país Al interior de la Unión Europea Perdón Bueno Ahora resulta ser Que la Unión Europea Si va a revisar Las normas Sobre la libre circulación De viajeros En el espacio Conocido como De Schegen Y también Vamos a estar platicando De regreso De este corte comercial O en los próximos dos bloques Por lo menos Las críticas De la Comisión Europea A cuatro países Por sus presupuestos Y también Vamos a estar hablando De la presentación De una investigación Criminal En contra de directivos Del Royal Bank of Scotland Y la JP Morgan Por el tema De las ventas De los CDOs Durante la crisis Suprime Todo esto y más De regreso En el próximo bloque Aquí a través De Radio Forex Hispana Los números de Fibonacci Tienen una gran interacción Con los mercados financieros Descubra Como estos patrones Inherentes a la naturaleza En todas sus expresiones Desde el número De los dedos En su mano Hasta el comportamiento De las tormentas Se hacen presentes En todo lo que nos concierne Incluso Los recorridos Del precio Para detonar Las decisiones De sus operadores Entiende este concepto Y aprenda A sacarle provecho Con el curso Más completo En español Sobre el tema De Fibonacci Disponible en www.educacionfinanciable.com Seguimos con más En vivo 9 de la mañana Con 44 minutos Y continuando Con más información Le decía Vámonos con el tema De Grecia Otra de las Cosas que ya pudieron Avanzar Y que forman parte De esas declaraciones Del día de ayer De que ya habían llegado Un acuerdo Para Digamos Las leyes Que tenían que aprobar Para la liberación De los próximos 2 mil millones De euros Son las de El anuncio Del día de hoy De la introducción De un nuevo impuesto Sobre el vino Para completar Las medidas alternativas Comprometidas Con los acreedores Y evitar así Imponer el IVA Del 23% En la educación privada Probablemente Se impondrá Una tasa Del 30 céntimos Por cada botella De vino Declaró Zacalotos En una rueda De prensa El gobierno Alcanzó Un acuerdo Con los acreedores Esta madrugada Sobre los requisitos Pendientes Para poder desbloquear Un tramo Del tercer rescate De 2 mil millones Se anunciaba Precisamente El día de ayer Y bueno pues El ministro De finanzas Explicó Que la tasa Sobre el vino Complementará El impuesto Que el gobierno Aplicará A los juegos De azar Para evitar Introducir Ese IVA Del 23% A la educación Privada Que ha provocado Una fuerte oposición Social Sacalotos Explicó Que el impuesto A los juegos De azar Puede aportar Hasta 200 millones De euros Anualmente De los 300 Que habría aportado El IVA Sobre la educación Privada Por lo que sería Necesario Buscar una alternativa Adicional Para los 100 Millones De euros Restantes Entonces bueno Pues dijeron Que el tema Del vino Era lo que Se les había Venido Este Como la mejor Opción El ministro Dijo que el ejecutivo Estaba examinando Otras dos alternativas Además Si la tasa Sobre el vino No fuera suficiente Para cubrir esta cantidad Pero No dio más detalles Al respecto Sacalotos Anunció además Que los representantes De la denominada Cuádriga Es decir El grupo de acreedores La Comisión Europea El Mecanismo Europeo De Estabilidad Financiera El Banco Central Europeo Y el Fondo Monetario Internacional Van a estar en Atenas Todavía hasta el próximo Viernes En los próximos días Presaremos el segundo Paquete de requisitos Y lo que habrá De hacerse Ante Pues La necesidad Para la aprobación Del segundo paquete Y la conclusión De la evaluación Recalcó El señor Sacalotos Ministro de Finanzas De Grecia Quien comentó Que la negociación Con la cuadriga Estuvo marcada Por la presión Ante la necesaria Recapitalización De los bancos Como en verano Tuvo lugar La amenaza Del Grexit El ministro de finanzas Destacó Que con el acuerdo Concluido anoche Avanzarán rápidamente A la recapitalización De la banca De Grecia Que debe de concluir Antes de finales De este año Para evitar La quita parcial De los depósitos Superiores A los 100 mil euros Que ya está Pues digamos Lista para activarse Arrancando El próximo año El ministro De economía Yorgos Estazaki Presente En la rueda De prensa Explicó Que el acuerdo Con los acreedores Sobre las ejecuciones Hipotecarias Prevé que los créditos Se reestructuren Con respecto Al valor comercial Actual De las propiedades De modo que Los bancos Asuman El coste De la disminución Del valor Del préstamo El valor comercial De las viviendas Está muy por debajo Del que se tenía Antes de esta crisis Y esto será La contribución De los bancos A esta crisis Explicó Este ministro Y bueno Pues el ministro De economía También explicó Que para el 60% De las hipotecas De mora Protegidas El nuevo tramo Mensual Será calculado Con base en valor De pues que tenga Comercialmente En estos momentos O en el momento Del cálculo La vivienda Preguntando si Venderán las deudas Morosas A los denominados Fondos buitres Estazaki Se precisó Que si esto Llegara a ocurrir Habría un nuevo Marco legal Dentro de esta venta Bueno pues así Las cosas El día de hoy Por un lado Francia Rusia Y Estados Unidos Pasaron este martes Las palabras Pues ya Convertidas Más bien En hechos Y comienzan A vislumbrarse Lo que el presidente De Francia Llamó Una gran Y única Coalición Para la lucha Contra el estado Islámico Hollande Vía telefónica Con el señor Vladimir Putin Habló De los posibles Planes conjuntos Y comenzó A preparar Visitas A Washington Y Moscú La próxima semana Para organizar La formación De la gran alianza Además Francia Lleva a cabo Este martes Una tercera ronda De bombardeos Contra las posiciones Del estado islámico En Raqqa Siria De una ciudad Que también Bombardeó El ejército De Rusia El día de ayer La coalición Está lejos Todavía de ser segura Pero Una buena señal Es que Rusia Anunció Por anticipado A Estados Unidos Los ataques Aéreos De este martes Lo cual No había ocurrido Desde que Rusia Había iniciado Su campaña De bombardeos En Siria Este 30 de septiembre El convencimiento De Moscú Este martes De que una bomba Destruyó El avión Comercial De Rusia Que se estrelló El pasado mes En Egipto Acentuó La apariencia De que los países Tienen una causa Común Y actualmente El presidente De Rusia Vladimir Putin Parece menos Una persona alejada Digamos En este tema Y se vuelve Más Hacia La coalición De países Para atacar El estado Islámico En el Reino Unido El primer ministro David Cameron También anunció Que plantearía Al parlamento En los próximos días La posibilidad De que El Reino Unido Se una A los esfuerzos Internacionales Contra el ejército Contra el estado Islámico Allá en Siria En Alemania Una amenaza De atentado terrorista Obligó a cancelar También un partido De fútbol Este martes Y probablemente Aumente La presión A favor De tomar partido Más activamente También en esta Campaña Contra el terrorismo Ahora que Inicien los debates Allá en Alemania Sobre este tema Los aliados De Estados Unidos En Oriente Próximo Están divididos Sobre si cooperar Con Estados Unidos Y Rusia Los países más Partidarios De los rebeldes Moderados De Siria Contrarios a Bashar al-Assad Como Turquía Arabia Saudita Y Qatar Aún quieren Que se fije Una fecha Para la salida De Assad Del poder Aunque Se le permita Mantener el cargo Durante la transición Según los diplomáticos Estadounidenses Y de Oriente Próximo Otros aliados De Estados Unidos Como Jornania Egipto Israel O los Emiratos Árabes Unidos Han comenzado A aceptar Mejor El papel Que Rusia Está desempeñando En Siria Moscú Dicen es clave Para una solución Política En Siria Senhalaba El rey de Jordania Por ejemplo Abdalá II En una entrevista La semana pasada Para Euronews Irán Por su parte Es un potencial Cabo suelto Para los países occidentales Y sus aliados árabes Y también para Rusia Los diplomáticos de Irán Han dicho En los últimos días Que estaban bloqueando Explícitamente Los intentos De Estados Unidos Y otros países De evitar que Assad Se presente A la reelección El viceministro De Exteriores iraní El señor Hussein Amir Abdallahain Dijo este domingo A los medios estatales Que en las conversaciones En Viena Irán hizo hincapié Inequívocamente En que sólo El propio Assad Puede decidir Si participa o no En esas elecciones Y esta postura Parece apuntar A un incipiente Pues Fractura En la alianza Entre Irán Y Rusia Respecto al tema De Siria Ya que Moscú Se ha mostrado Más abierto A aceptar un acuerdo Que bloquee La participación De Assad En unas nuevas Elecciones Que podrían Llevarse a cabo Eventualmente Dicen El día De hoy Y el otro tema Interesante La Unión Europea Revisará su normativa Sobre la libre circulación De viajeros En el espacio De Schegen Y obligará A los estados miembros A compartir Los nombres De las personas Entre los gobiernos De la Unión Europea Luego de los atentados De este viernes En París La revisión De las normas Del espacio De Schegen Ya se había previsto Para el 2016 Señalaba Una portavoz De la comisión Además También se trabaja En una base De datos De viajeros Para toda La Unión Europea Y Dentro de otros Frentes Que se han generado De información En estas Últimas horas Sobre el tema De Francia El ministro De defensa Italiana Esta chica Descarta La participación En operaciones Militares Directamente En Siria Esto es lo que Declaraba Roberta Pinotti La ministra De defensa De Italia Mientras que El presidente De Estados Unidos Barack Obama Dijo este miércoles Que se había comunicado Con el presidente De Rusia Vladimir Putin Durante una reunión De 35 minutos Que se llevó a cabo Allá en Turquía Donde le dijo Que si Rusia Cambia su estrategia Militar en Siria Para centrarse En el Estado Islámico Estados Unidos Entonces vería Con buenos ojos Cooperar con Moscú Para una campaña Militar Más intensa Además de esto También el primer ministro De Canadá Garantiza aliados Su compromiso En la lucha Contra el Estado Islámico Así lo declaraba Justin Tordeau Que dijo que Pues Canadá Está comprometida Con la coalición Encabezada por Estados Unidos Para luchar Contra el Estado Islámico Y que trasladará Este mensaje A Barack Obama Durante la cumbre De cooperación económica De Asia Y el Pacífico Que va a comenzar Este mismo miércoles En Filipinas Los comentarios De Trudeau Se conocían Un día Después de que Canadá Anunciara Que seguirá Adelante Con su plan De retirar Sus aviones De combate De las misiones De bombardeo Del Estado Islámico Pese a la decisión De los aliados De Canadá De intensificar Sus intervenciones Militares Pues suena raro ¿No? Dice Quiero tranquilizar A Barack Obama De que Canadá Será fiel A su compromiso Con la coalición Frente al Estado Islámico Decía Trudeau De camino a Malinila Seguiremos haciendo Más de lo que nos corresponde Lo que incluye Un papel militar Principalmente A través del entrenamiento Más que a través De ataques aéros Es decir Lo que va a hacer Es que va a seguir Entrenando gente Bueno pues ahí tiene usted David Cameron También el primer ministro Británico Anunciaba este martes Por la noche Que los atentados En París Daban argumentos De peso Dijo Para que el Reino Unido Se una a los ataques aéreos En contra del Estado Islámico En Siria Y va a plantear Estas medidas En los próximos días Y bueno pues esto es Básicamente Lo que se ha estado Manejando Sobre este tema De Los La lucha Digamos Contra el terrorismo Renovada Luego de los atentados De este viernes Allá en Francia 9 de la mañana Con 56 minutos Vámonos A un corte comercial Rapidísimo Y de regreso El Banco de Japón Inició hoy Su reunión Mensual Pues Marcada obviamente Por el tema este De la vuelta A la caída En recesión Por parte De esta economía Y Europa Critica a cuatro países Por sus presupuestos Además El gobernador De Irlanda Tiene propuestas Para Cómo debería de actuar Los fondos de rescate Vinculándolos Al producto interno Bruto De los rescatados Estoy más De regreso En el próximo bloque De Punto 9 Que continúa En un periquete Punto 9 Lo hacemos juntos Nobles de relevantes Este es el grupo De personas Que por sus avances A ideas revolucionarias Han ganado Un premio Nobel Y que tienen que ver Con el mercado La naturaleza humana Nos lleva a Comercializar Siempre y cuando No hay algún impedimento Entre nosotros Esto forma parte De la idea Que a Ronald Coase En 1991 Le llevó a ganar El premio Nobel Precisamente por lo que Ahora se conoce Como el teorema De Coase Estos son los hombres Que han forjado Su paso A través de la historia Y han obtenido El reconocimiento Del premio Nobel Con temas relacionados A la economía Punto 9 Seguimos con más en vivo El Banco de Japón Inició este día Miércoles Su reunión mensual De dos días En las que espera Que mantengan Sin cambios Su programa De flexibilización Monetaria A pesar de la nueva Entrada en recesión De la economía japonesa La Junta de Política Monetaria De la entidad Analizará la situación De la economía japonesa Y la evolución De la inflación Después de que Los últimos indicadores Muestren Que Japón Ha caído En recesión Técnicamente En el tercer trimestre Así como una caída Del índice de precios Del consumidor En septiembre El Producto Interno Bruto japonés Retrocedió 0.8% Entre julio Y septiembre Si usted la recuerda En comparación Con el mismo periodo Del año anterior Y bueno pues Sin embargo Los analistas Preven que el Banco de Japón Deje sin cambios Su evaluación De la tercera economía Más grande del mundo Según la cual Esta sigue En la tendencia De una recuperación Moderada Este análisis Del Banco Central Se basa En señales positivas Como el repunte Del consumo doméstico Y de las exportaciones Dos factores claves Para la economía japonesa Y cuya mejoría Fue constatada Por los datos De este lunes También se espera Que el Banco de Japón Mantenga sin cambio Sus previsiones Sobre inflación Ya que confían En que Las subidas salariales Aplicadas por las grandes empresas Terminen por empujar Los precios Al alza En la última reunión mensual La entidad Decidió Si usted la recuerda Retrasar nuevamente El plazo marcado Para lograr Que el país Registre una inflación En torno al 2% Ahora hasta finales Del 2016 O principios del 2017 Argumentando Los efectos De la caída De el crudo Y cambiando de tema Varios altos funcionarios De la Unión Europea Advirtieron a cuatro países Que sus presupuestos De el próximo año Podrían infringir Las normas de gasto Del bloque Y también señalaron Que es demasiado pronto Para valorar El impacto En el presupuesto francés Del incremento Del gasto En seguridad En respuesta A los atentados terroristas De la semana pasada En París Vamos Esto último Es así como Dar la vuelta A ese tema Porque ya Directamente Frense dice No los vamos a cumplir Pero en fin En varias valoraciones Publicadas este martes En el marco Del nuevo sistema De la Eurozona Para supervisar Los presupuestos La Comisión Europea Dijo que los planes De gastos Del 2016 De Italia Lituania Austria Y también Mencionaron ahí España Podrían violar Las normas De gasto E instó A estos países A cumplir Con los objetivos De la Unión Europea Un mes antes La Comisión Ya había advertido Le digo a España Que había presentado Sus planes Anticipadamente A la que le dijo Que las cuentas De 2015 Y 2016 Infringen Las normas Del gasto De la Unión Europea Y deberían De revisarse La Unión Europea Aprobó en 2013 Normas fiscales Más estrictas Para los países Que utilizan El euro En respuesta A la crisis De deuda Soberana Y continuando Con más Fíjate usted Que pues El gobernador Del Banco Central De Irlanda Patrick Hunan Dijo que el fondo De rescate De la Eurozona Debería de Conceder préstamos Con tipos De interés Que estén Vinculados Al crecimiento Económico Del país Receptor En una De sus últimas Apariciones Como gobernador Del Banco Central Hunan Analizó La crisis Económica De Irlanda Y su rescate Del 2010 Por parte Del Banco Central Europeo Y el Fondo Aumentario Internacional Según el texto De su discurso Que daría En la London School of Economics Hunan Dijo Que el programa Que el programa De rescate Funcionó En Irlanda Después De reducir Los tipos De interés De los préstamos Concedidos Por la Eurozona Pero indicó Que hay margen Para mejorar La manera En la que La Eurozona Trata de ayudar A sus estados Miembros Que pasen Por dificultades Para el pago Demostrar Que los banqueros Ignoraron Las advertencias De sus socios Sobre que estaban Incluyendo En ofertas De inversión Demasiado Pues El tema De hipotecas Inseguras Y están Valorando Si pueden Probar Que eso Constituyó Un fraude Dicen Las fuentes En el Royal Bank Of Scotland Los fiscales Están Revisando Una operación De 2.200 Millones De dólares Que convirtió Hipotecas De viviendas En bonos En 2007 Dicen Las fuentes Para la JP Morgan Los fiscales Centran sus pesquisas En dos personas Que trabajaron En otra operación Sobre hipotecas Residenciales Dicen Las fuentes JP Morgan Ya ha reconocido La existencia De una investigación Penal En un comunicado Enviado Al regulador Estadounidense El 2 de noviembre Un portavoz Declinó A hacer más comentarios Con respecto A este tema El Royal Bank Of Scotland Que no ha confirmado Ni desmentido Las conclusiones De la Comisión De Bolsa Y Valores En su acuerdo Con la agencia No quiso Hacer comentarios Para este tema En un comunicado Enviado Al regulador En julio El banco Señaló Que las divisiones Civiles Y penales Del departamento De justicia Estaban investigando Las titularizaciones Hipotecarias De este banco Algunos miembros Del departamento De justicia Señalaron Que creen Que cuentan Con un caso Penal Viable En la investigación Del Royal Bank Of Scotland Aunque la decisión Sobre si hacen Acusaciones O no Pues Esperarán A darla Hasta el año Que viene El proceso abierto A la JP Morgan Se ha estancado Se ha estancado Porque dicen Las autoridades Han estado Divididas Sobre si tienen Suficientes pruebas Para acusar A alguien En concreto De un delito Aunque recientemente Se había revitalizado Apuntaron las fuentes Si se realizan Las acusaciones Serían de las primeras En contra De empleados En concreto De las grandes firmas De Wall Street Desde la crisis De diversos grandes bancos Han pagado Miles de millones De dólares Para salgar Los pleitos Pero La falta De condenas Ha provocado Pues Una controversia Política La candidata Demócrata A la presidencia De Estados Unidos Hillary Clinton Por ejemplo Señaló En octubre Que Demasiado A menudo Parece Que los seres Humanos Responsables De malas Prácticas Empresariales Se van Con poca O ninguna Consecuencia Y el Departamento De justicia Está tratando De cerrar Posibles casos Penales Contra individuos Antes de que Acabe La legislatura De Barack Obama En enero La legislatura Bueno no El periodo De Barack Obama En enero Del 2017 Y Ya no me da tiempo Pero Nada más le cuento Así muy por encimita El premio Nobel De economía Del 2015 El británico Estadounidense Angus De Deaton Criticó El dudoso Valor social De las actividades De algunos De los más ricos Citando por ejemplo A Wall Street O la industria Farmacéutica Y expresó Su preocupación Por lo que llamó La excesiva Influencia Del dinero Dentro De la democracia Algunos De los ricos De ahora En Estados Unidos Vienen Pues De actividades Cuyo valor Social Es dudoso Y esto me preocupa Ya que incentiva Una mala utilización Del talento Señalaba Deaton En una conferencia Organizada por The Wall Street Journal Mi preocupación Es que la gente Que está en la zona De ingresos Más altos Retire la escalera De ascenso económico Para evitar Que otros Accedan Y se dediquen A vivir De sus rentas Entonces Deaton Es en la actualidad Profesor en economía Y relaciones internacionales Y Sus estudios Se centraron En establecer Relaciones Entre las elecciones Individuales Y los indicadores Agregados Poniendo en contacto El mundo De la microeconomía Con el de la macroeconomía Hasta aquí llegamos El día de hoy Gracias por la compañía Lo dejo Si me está escuchando Una versión grabada A través de YouTube Que tenga muy buen día Y nos vemos el día de mañana En una emisión igual Si gusta visitarnos en vivo Estamos en www.forexhispana.com Con transmisión en vivo Todos los días Desde la apertura De las bolsas en Europa Hasta el mediodía americano Y en este espacio De punto nueve Desde la apertura De la bolsa de Estados Unidos A las nueve y media De la mañana Ahora de Nueva York Y hasta más o menos Poquito pasado De las diez Si me está escuchando En vivo Quédese con nosotros Un rato más En la charla Del día de hoy No es posible Depender el tiempo Hasta aquí Con punto nueve Conocido por Sergio Rocha Gracias Radio Radio Forex Hispana Presento Radio Forex Hispana Radio Forex Hispana Radio Forex Hispana